Soy sueños y esperanzas Si cultivarán los campos de la libertad Soy facultad, soy el tapón y el águila Liberación, que salva, que sueña y suena Para mi pueblo, morirle amor Soy facultad, soy el tapón y el águila Liberación, que salva, que sueña y sacra Para mi pueblo, morirle amor Olvidarán, todos los viejos cantivos Triunfarán en las masillas de su cerebro Si arrancarse las flores, la primavera vivirá Soy cálculo, que se mantenga con idea de amor Latinoamérica libre, Simón Bolívar Y San Martín, libertador Yo soy, soy, soy suyo, soy En la avenida, te voy a entregar Mi corazón son suero Los sueños de libertad yo soy Soy, soy suyo, soy En la avenida, te voy a entregar Mi corazón son suero Los sueños de libertad yo soy Volar, 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 luchar con ganas de paz Callar el lujo de purecerse Sin perder la tendura jamás Solo hay sueños y esperanzas Sin cultivar los cantos de la libertad Soy facultad, soy el favor Y el águila, liberación Que samba, que sueña y sacra Olver mi pueblo, morirle amor Soy facultad, soy el favor Y el águila, liberación Que samba, que sueña y sacra Olver mi pueblo, morirle amor Olvidará 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 Todos los piedras de antiguos tambores Triunfará En las vasquillas de su terror Sin hacerse las flores La primavera matinará ¡Soy, ¿entiendes? Oiga leche y madera Olvidará de amor Latina Latina América libre Sin todo linda El estamparte y libertad Son, 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 de la venida de un lugar. Mi corazón son su negro, los sueños que hay en la cabeza. Son, 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 de la venida de un lugar. Mi corazón son su negro, los sueños que hay en la cabeza. Son, 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 son. ¡Gracias! 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 Mañana quiero hacer rectificación Las voces Or got Кut